¡Maldición! ¿En dónde está? Sola de nuevo. Jacob se adelantó un poco. Hay algo en él que todavía no logro descifrar. Es extraño, pero casi tranquilizador. Es como si pudiera decirle cualquier cosa y a él apenas le afectará. No siento juicios en él, pero al mismo tiempo es difícil de leer. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida y creo que puedo confiar en él, al menos por ahora. Sin embargo, no puedo sacarme de la cabeza una molesta sensación de que sabe más de lo que dice. ¡Vigía! ¡Vigía! Tenemos contacto con la nativa en el viejo aserradero. ¡La herimos! Pero parece que colocaron trampas alrededor del perímetro. Tengo una baja hasta ahora. ¡Inspeccionaré el área! Regresaste. Bien. Entonces puedes ayudarnos. ¿Cuál es el problema? Tengo guerreros por todo el valle Anoche, dos de los más valientes fueron capturados Pero tengo razones para creer que siguen con vida Había otra persona con ellos que escapó Y me dijo que los llevaron a un lugar debajo de la estación de tren Antes de escapar, vio que los pusieron en jaulas Tengo otra docena de guerreros en el valle Y debo quedarme aquí para coordinar sus ataques Pero tú, vi lo que puedes hacer Y necesito tu ayuda Sí, claro que sí Gracias Conocían los riesgos Infelizmente morirían por la causa Pero no puedo dejar que eso suceda No dejes que se escape el hogar objetivo. Tenemos que averiguar por qué seguían al equipo Bravo. Bravo no tuvo más resistencia en el camino. Encuentren a la nativa. Precisamos respuestas. Gracias por ver el video. 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 No hay mucho tiempo. No estoy en condiciones para ir sola. Tenemos que encontrarlo. Saldré por ahí. Quizá pueda encontrar... Sus huellas. Gracias. El camino hacia la cuenca está al otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.